El mediocampista chileno Diego Valdés reconoció que a Santos Laguna le faltó regularidad a lo largo del torneo clausura 2019 y en la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que los buenos resultados escasearon. Creo que mayor regularidad en los partidos. Nosotros empezamos muy bien, veníamos de enfrentar muy bien los dos campeonatos que estábamos haciendo. No se dieron algunos partidos por mayor X cosas. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Somos nosotros los responsables que entramos al juego y hacemos las cosas. Nosotros tenemos que sacar esto adelante con trabajo y haciendo las cosas bien en la semana para que después los partidos no se lo hagan más difícil de las cosas que vienen haciendo. ¡Gracias!